Gracias. Bueno, dar cuenta que en el primer lugar de la tabla y en fácil despacho está el proyecto de ley en tercer trámite que modifica el Código del Trabajo referido a los contratos de los trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicio en que el oficio de la Cámara de Diputados llegó ayer y usted lo colocó en el primer lugar de la tabla. Nada más. Tenemos conectado a la subsecretaría del Trabajo, yo no sé si ve a Francisco del Río, si está en condición el subsecretario de hacer una relación o vamos viendo cómo hacer una relación, si no la puede hacer tú, Panto, de cuáles fueron los cambios que tuvo este proyecto mientras se incorpora el subsecretario y que podamos ir. Ah, ahí está el ministro. Sí, muchas gracias, presidenta. Estamos con el subsecretario, presidenta, justamente haciendo algunas gestiones finales en términos de poder solucionar un tema que haya en este proyecto de ley. Así que, si tenemos tres minutos, presidenta, el subsecretario va a estar en condiciones de explicar lo que usted señala o si lo puede adelantar Francisco del Río, lo agradecería. Sí, es que por lo mismo, ministro, este es un proyecto que viene en tercer trámite. De hecho, muchas veces se ven directamente en la sala. Ya fue visto por esta comisión, votado en la sala del Senado y lo mismo en la Cámara de Diputados. Pero queríamos ver los alcances para ver si recomendamos a la sala aprobar o si es necesario un trámite adicional. Es complejo ir a una comisión mixta por los plazos que tenemos. Estamos completando tiempo legislativo, ¿no es cierto? Etapa legislativa. Y este es un proyecto al que le hemos puesto mucho esfuerzo. Yo quiero recordar que en esta comisión no solo somos autores de la iniciativa, sino que también generamos una mesa técnica. Yo quiero destacar, ministro, ahí el trabajo encabezado por el subsecretario Arap, donde se escuchó a los distintos actores. Hicimos el esfuerzo de generar un acuerdo. De eso surgieron las indicaciones. Me ha tocado, además, participar en varios debates, o sea, en foros, ¿no es cierto? Yo creo que a los colegas igual, donde se está mirando, incluso desde afuera, lo que estamos haciendo en Chile respecto a una regulación que no es fácil. En el caso de los trabajadores de plataforma, que una regulación que lo que hace es conciliar los derechos laborales, la protección social, con nuevas formas de trabajo. Que eso es lo que significa, que te permiten flexibilidad y, por lo tanto, reconocer también que pueden ser trabajadores no solo dependientes, sino también independientes, pero que eso no significa que quedan desprotegidos. Y creemos que es una legislación que tiene una tremenda relevancia cada vez que vemos que hay un trabajador de delivery, ¿no es cierto?, de plataforma que tiene un accidente y que está en la absoluta indefensión. Entonces, el espíritu y lo que queremos hacer ahora, por eso lo pusimos además en tabla de fácil despacho, es poder buscar la fórmula que nos permita, ojalá, entre esta semana, lo que resta de esta semana y la próxima, poder completar la tramitación del proyecto y que sea ley. Veo que se incorporó el subsecretario. Sí, ahora estamos en condiciones de que podamos ver los alcances. Gracias, presidente. Está bien. Subsecretario, yo te pediría que nos puedas contar primero cuáles fueron las modificaciones que se hicieron y la mirada de los alcances que tiene. Sí, buenas tardes, presidenta. Disculpe la demora. Estamos precisamente en algunas gestiones para este proyecto. Saludar a ustedes, saludar a los miembros de la comisión. Presidenta, efectivamente, el proyecto volvió a tercer trámite al Senado. Tuvo una, digamos, larga tramitación en la Cámara, básicamente, porque no se vio durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, ya hace algunos días se logró su aprobación por amplia mayoría en la sala de la Cámara de Diputados. Y se le realizaron algunos cambios, presidenta, que a nuestro juicio hay varios cambios que vienen a aportar al proyecto. Y hay otros cambios que van bastante en línea también con lo que el Senado había aprobado y que, en caso incluso de discrepancia, pueden ser interpretados mediante algún dictamen de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, nosotros somos de la hipótesis, presidenta, de avanzar, obviamente, con este proyecto. ¿Cuáles son los cambios que se hacen? Voy a ir mencionándolo brevemente. Hay un primer cambio que se establece que el canal de atención, ¿cierto? Nosotros habíamos establecido en el texto del Senado que las plataformas tienen que designar un canal de atención para que los trabajadores puedan eventualmente hacer reclamo, hacer, obviamente, algún tipo de observación. Se agrega en la Cámara que ese canal de atención tiene que ser atendido por una persona, por un trabajador, ¿cierto? Porque lo que no se quiere es que estos canales de atención sean canales online, o sea, canales que en fondo interactúa la persona con una computadora, ¿cierto? Sino que puedan tener a una contraparte humana, por así decirlo, al frente. Y eso es un primer alcance, primer cambio que hace la Cámara y que a nosotros nos parece que va en el sentido correcto. Hay un segundo cambio, presidenta, que hace la Cámara respecto a la jornada de trabajo de los trabajadores dependientes. En términos de que lo redacta el artículo de una manera distinta, señala que es jornada de trabajo, también los tiempos de espera, que la persona pueda estar, ¿cierto? A la espera, obviamente, de algún servicio que se contacte con la plataforma. Sin embargo, en el artículo siguiente se mantiene lo aprobado por el Senado, que es que la remuneración es por el tiempo efectivamente trabajado. Y esa remuneración, además, tiene un recargo que usted se recordará, presidenta, hay miembros de la comisión. Fue un recargo que lo conversamos en la comisión en su momento y que quisimos establecer como una especie de compensación para estos tiempos de espera o estos tiempos muertos, que es el sueldo mínimo con un recargo del 20%. Por lo tanto, uno lee el nuevo artículo de jornada que presenta la Cámara. Nosotros, obviamente, nos gustaba más la redacción que habíamos dado en el Senado, pero creemos que es un artículo que, no obstante aquello, está en línea con el resto del articulado y que, entendiéndolo y leyéndolo junto con el artículo siguiente de la remuneración, se entiende de manera clara que los trabajadores dependientes van a poder tener jornada, que los tiempos, la jornada pasiva es jornada, pero que, no obstante, se paga por la jornada efectiva. No lo dije, presidenta, y pido disculpas por el apuro que me reintegré a la comisión, pero la gran discusión que se dio en la Cámara fue en relación a la posibilidad de mantener a los trabajadores, la categoría de trabajadores dependientes e independientes, ya que algo que acordamos con usted en el Senado, y eso se mantuvo en la Cámara, hay un apoyo bastante importante de los trabajadores, de hecho, desde que el proyecto se tramitó en el Senado hasta ahora, han salido nuevas encuestas y nuevos estudios realizados los propios trabajadores de plataforma, entre ellos un estudio de la Cepal, una encuesta realizada por Greco, que es una agrupación de trabajadores de plataforma que reúne a más de 5.000 trabajadores a lo largo del país, y en todos ellos, la verdad es que los trabajadores de plataforma piden, de manera bastante expresa y clara, que se les mantenga la posibilidad de ser independientes, hay otros que seguramente van a querer ser dependientes, y por eso que una de las ventajas de este proyecto es que mantiene vivas ambas opciones para las partes, y así como lo explicamos, presidenta, en la Cámara, aquí para la plataforma es más o menos indiferente, porque los costos son básicamente los mismos, en ambos casos las plataformas están obligadas casi a lo mismo, aquí la gran ventaja es para los trabajadores, que van a poder obviamente elegir entre la dependencia y la independencia. Otro cambio que realiza la Cámara, presidenta, que fue una norma que se cayó por quórum, porque era la única norma que exigía quórum, pero que no obstante aquello, nosotros hemos hecho un análisis bien meticuloso del artículo completo, y creemos que el punto está a salvo, es la norma de las cotizaciones de seguridad social para los trabajadores independientes. Se cayó solo el inciso final. Página 18, Senado. Se cayó solo el inciso final de ese artículo, que establecía de manera expresa cuáles eran las cotizaciones que se tenían que hacer. Esa norma, presidenta, me recuerdo perfectamente que cuando tuvimos la mesa de trabajo, con los asesores, a quienes aprovecho agradecer, porque también hemos estado en conversaciones con ellos durante estos días, precisamente para revisar esto, fue una norma que quisimos poner básicamente a mayor abundamiento, ya, porque entendíamos que estaba el texto recordado con lo que decía previo, pero dijimos para mayor abundamiento establezcámoslo. Y esa norma se cayó básicamente por falta de quórum, exigía un quórum, no me recuerdo, presidenta, de 78 votos, y si bien hubo mayoría para la aprobación, no fue lo necesario, pero entendemos, presidenta, y en esto lo hemos rechequeado varias veces, que todos los incisos anteriores de ese mismo artículo, en que hablan de la obligación de los trabajadores independientes de emitir boletas honorarios, llevan a la conclusión, sin ninguna duda, que la emisión de esa boleta honorario obliga, obviamente, a realizar las cotizaciones de seguridad social que corresponde, que son las mismas que habíamos establecido en el último inciso. Llámese pensiones, llámese cotización de salud, llámese ley sana, llámese ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, presidenta, nosotros somos de la opinión jurídica, y esto lo hemos chequeado incluso con la subsecretaría de previsión social, que no obstante ese inciso haberse caído, una interpretación armónica y sistemática del resto del articulado no puede sino llevar a la conclusión de que esas cotizaciones de seguridad social para lo independiente sí son las que corresponden, y evidentemente también esperamos que un dictamen de la dirección del trabajo lo ratifique en ese mismo sentido. Posteriormente, presidenta, otro cambio respecto al cual nosotros estamos de acuerdo también y que se hizo de consenso entre el Ejecutivo y algunos parlamentarios de oposición de la Cámara fue respecto a la tutela. Habíamos quedado, ¿cierto?, que la tutela en el Senado de los independientes iban a poder acceder cuando tuvieran durante los últimos tres meses al menos 30 horas a la semana de trabajo efectivo. Fue una norma que en su momento discutimos, ¿cierto?, llegamos a un consenso de las 30 horas, nosotros habíamos pedido en su momento, ¿se acuerda, presidenta, y miembros de la comisión? Habíamos pedido un requisito que existiera en la legislación española, ¿cierto?, que era la subordinación económica, finalmente eso no fructificó, y llegamos a un consenso a las 30 horas. ¿Qué agregamos en la Cámara y que viene a ampliar aún más el abanico de la tutela es que estas 30 horas sean promedio? Porque podía ocurrir que durante estos tres meses un mes fue 30 horas, otro mes fue 28 horas, y el otro mes fue 32 horas, hubo uno de los tres meses en que no llegó a 30 horas y por lo tanto no tenían acceso a la tutela. En cambio, si establecemos el promedio, aun cuando un mes sea menos de 30, en la medida que obviamente que otro mes sea más, va a poder acceder a la tutela, y por lo tanto, esta norma, este cambio que hizo la Cámara... ¿Semana o mes? ¿Semana? Perdón, 30 horas cada semana, cada semana. Estábamos contentos pasando el mes, pero... Sí, 30 horas cada semana. Muchas gracias, senador Letelier, siempre muy atento. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Efectivamente, 30 horas cada semana. Por lo tanto, viene a ampliar el abanico de la posibilidad de la tutela de los trabajadores independientes. Después, presidenta y miembros de la comisión, se establece una norma distinta en materia de transparencia y derecho a la información, de protección de datos. Es una norma que, vuelvo a decir, a nosotros nos gustaba un poquito más la que hayamos trabajado en el Senado, sin embargo, aquí lo perfecto a ese enemigo es lo bueno cuando uno tiene que ir avanzando. Creemos que una norma que protege de igual manera los derechos de los trabajadores tiene una reacción bastante similar en algunos puntos, establece algunas obligaciones adicionales a los trabajadores de plataformas, perdón, a las plataformas, y una norma que, al menos desde el Ejecutivo, estaríamos disponibles a apoyar, obviamente, en el contexto de que queremos que este proyecto pueda seguir avanzando, y si bien es distinta la aprobada en el Senado, creemos que no perjudica a ninguna parte, al contrario, es un aporte. Otro cambio, presidenta, se establece un artículo nuevo de prohibición de discriminación por mecanismo automatizado de la toma de decisiones, es decir, es una norma expresa que señala que las plataformas no pueden discriminar a los trabajadores en base a estos algoritmos que se crean, ¿cierto? Obviamente, no se pueden revisar estas discriminaciones que sean arbitrarias, y también es una norma que a nosotros nos parece que viene a aportar en términos de evitar, obviamente, cualquier tipo de discriminación hacia los trabajadores de plataformas. Posteriormente, presidente, miembro de la Comisión... En este punto, no hay ningún retroceso subsecretario en el artículo 152 Quinquiz. No, para los trabajadores por ningún caso, por su intermedio, presidente, al senador Letería, en ningún caso, al contrario, yo creo que establece más derechos, más garantías para los trabajadores de plataformas. Regula un tema que nosotros no habíamos regulado expresamente, porque entendíamos que quedaba sujeto a las reglas generales, ¿cierto? de no discriminación del Código del Trabajo, en su artículo segundo y siguiente, y por tanto, nosotros dábamos por hecho que obviamente el artículo segundo protege a los trabajadores de cualquier tipo de discriminación arbitraria. Esta es una norma más específica para los trabajadores de plataformas y que entendemos que viene a aportar más que... O sea, por ningún caso perjudica a los trabajadores. Podría haber un reclamo de alguna plataforma que estime que se le están exigiendo a lo mejor cosas adicionales, pero desde el lado de los trabajadores me atrevería a decir que no hay ningún retroceso. Posteriormente, Presidenta, hay una norma respecto de... Aquí, Presidenta, hubo, yo me atrevería a decir un infortunio, ¿cierto? Un error accidental, por decirlo de alguna manera, en la Comisión de Trabajo, porque se presentó una indicación que establecía una norma respecto de cálculos de indemnizaciones legales. ¿Qué ocurrió? Esa norma se presentó como indicación con la misma letra y número que la norma de derechos colectivos que nosotros teníamos aprobado desde el Senado. Esta norma de indemnizaciones legales se aprobó, pero en medio de la discusión no se dio el debate respecto a la norma de derechos colectivos, que a nuestro juicio obviamente debe mantenerse y de hecho en un momento en el break de la conversación se dijo sí, los derechos colectivos se mantienen, etcétera, pero no queda constancia, no quedó constancia en el acta y por lo tanto no podemos hacer nada a esta altura, de que esa norma se mantenía y por lo tanto la norma de derechos colectivos es una norma que no quedó en el texto actual y estamos disponibles obviamente a buscar alguna alternativa para poder obviamente subsanar aquello porque es una norma en la cual nosotros estamos 100% de acuerdo y fue fruto por lo demás del trabajo que hicimos con la mesa técnica y con ustedes en la comisión. Y por tanto que una norma de derechos colectivos no quedó comprendida pero sí se agregó una norma de base de cálculo de las indemnizaciones que se establece que se va a considerar el último año trabajado para efecto del cálculo de las indemnizaciones y se van a excluir aquellos meses no trabajados. Aquí, Presidenta, uno de los destacados asesores que siempre participa con nosotros en esta comisión que aprovecha a saludarlo también Juan Pablo Severín nos hizo presente un punto que a nosotros nos hace sentido pero que creemos que se puede solucionar por la vía interpretativa Presidenta de la Dirección del Trabajo que es el siguiente hoy día la ley actual habla de que para el cálculo de las indemnizaciones cuando son trabajadores con remuneración variable se debe tomar el promedio de los tres últimos meses y esta norma que incorporó la Cámara mediante una indicación habla del último año entonces por su intermedio Presidenta Juan Pablo nos preguntaba ¿qué pasa si el cálculo de los tres últimos meses es mejor para el trabajador que el cálculo del último año? nosotros creemos que por distintos principios especialmente los principios del derecho al trabajo hay un principio que se llama el principio protector que tiene una que tiene una una manifestación que la norma del la norma perdón la el la norma el principio de la norma más favorable y por la regla del indubio prooperario uno puede interpretar y la Dirección del Trabajo podría hacerlo de manera fácil para no tener que corregir la la el articulado que obviamente en base a las reglas generales que no se derogan por este articulado cuando el promedio de los tres últimos meses es superior que el promedio del último año evidentemente deberá aplicarse el promedio de los tres últimos meses porque hay una norma más favorable que beneficia al trabajador y en virtud del principio de un indubio prooperario que rige al código de que que rige obviamente el derecho al trabajo y del cual nuestro país no es ajeno debiera aplicarse en ese sentido por lo tanto nos hacemos cargo de esa inquietud Presidenta que plantea Juan Pablo y creemos que tiene una fácil solución por la vía interpretativa y no vemos inconveniente en eso posteriormente Presidenta se agregan unas normas en materia de facultades de la dirección del trabajo que lo que vienen a hacer es reafirmar algunos aspectos que nosotros ya habíamos dado por hecho en la comisión porque se aplican las reglas generales y por lo tanto la dirección del trabajo tiene competencia y por lo tanto se aplican las multas pero se presentó una indicación que se aprobó en la cámara que en el fondo establece de manera expresa acá nuevamente lo que abunda no daña en este caso creemos nosotros que la dirección del trabajo tiene facultades para fiscalizar dentro del ámbito de sus competencias que se van a aplicar las multas del artículo 506 etcétera la comisión senador y senadora nuestro código los artículos 19 y siguientes establece que las empresas pueden tener máximo un 85% de trabajadores chilenos perdón pueden tener máximo un 15% lo voy a decir al revés 15% de trabajadores extranjeros por lo tanto debe tener un 85% de trabajadores chilenos salvo aquellas empresas que tengan menos de 25 trabajadores que pueden tener obviamente el 100% de su votación extranjera ¿qué es lo que plantea esta indicación? plantea que dar un plazo de tres años para que las empresas se adecúen a esta normativa pero ojo porque esta también fue una preocupación por su intermedio presidenta que nos planteó Juan Pablo Severín dada principalmente el conocimiento del mercado laboral y la gran cantidad de trabajadores extranjeros que trabajan en plataformas cuando se discutió esta norma en la Cámara y así quedó en la historia de la ley y yo lo hice presente especialmente en la comisión porque el ejecutivo dio lo que ella a esta norma esto aplica solo para los trabajadores dependientes y por lo tanto cuando se trata de trabajadores dependientes obviamente las plataformas van a tener que cumplir el porcentaje máximo que hoy día la ley establece para la contratación de extranjeros y podremos tener un debate que ya se tuvo hace poco a propósito de la ley de migraciones decir ese porcentaje es mucho es poco si hay que mantenerlo si hay que suprimirlo pero respecto a los trabajadores dependientes se aplicaría esa norma pero esto no aplicaría respecto a los trabajadores independientes y eso también obviamente está en línea con lo que hoy día conocemos es este mercado laboral de los trabajadores de plataformas y lo hago presente presidenta porque era una inquietud que tenía también Juan Pablo de manera bastante correcta ¿cierto? que pasaba después de tres años si es que el mercado sigue tal cual está hoy día por tanto a nosotros nos parece que entendiendo que solo van los trabajadores dependientes nos parece bien porque no vemos motivo para discriminar en esta industria versus otra respecto del código del trabajo y finalmente presidenta se establece un artículo transitorio que se le da al consejo superior laboral la posibilidad es cierto que durante los primeros tres años de vigencia tenga que emitir un informe anual de esta ley en que va a abordar especialmente algunos aspectos y esto también nos parece bien porque se le dice al consejo superior laboral tal como lo hicieron ustedes presidenta en el año dos mil diecisiete con la reforma laboral cierto de la presidenta de Chile es decir durante los tres primeros años se han emitido informes anuales para ir viendo el avance de la reforma acá se hace lo mismo pero además se le da el mandato al consejo superior laboral para que dentro de los aspectos en los cuales se tiene que pronunciar específicamente se pronuncie respecto a la distinción de calificación entre trabajadores dependientes e independientes por lo tanto nos parece que es razonable dado que fue un tema yo diría el tema de fondo principalmente la discusión de este proyecto creemos que es bueno que el consejo superior laboral se pronuncie efectivamente sobre ese sobre ese punto y por lo tanto también nos parece que es una buena solución y que es positivo que el consejo superior laboral manifieste obviamente sus observaciones y comentarios a esto dicho lo anterior presidenta esos son principalmente los cambios que realiza la cámara como podrán apreciar presidenta senadores senadoras en general me atrevería a decir salvo el tema de los derechos colectivos en que ahí tenemos toda una discusión que nosotros estimamos que eventualmente podrían también interpretarse por la vía de un dictamen tenemos que buscar la alternativa de cómo corregimos eso pero en el resto nos parece que es un proyecto que está muy en línea con lo aprobado por el senado muy en línea con el trabajo de la mesa técnica que desarrollamos durante el año 2020 durante más de cuatro meses donde recibimos más de una veintena de invitados nacionales y extranjeros y por lo tanto presidenta desde el punto de vista del ejecutivo nos gustaría obviamente avanzar en este proyecto con un informe favorable de la comisión y que ojalá pueda ser ley de la república lo antes posible presidente muchas gracias subsecretario además por la presentación senador Letelier bien telegráfico parece de todo evidente que lo que pasa en la cámara de diputados con el tema de derechos colectivos es un error y yo consultaría a la secretaría si tenemos la siguiente posibilidad posibilidad de formalmente consultarle a la comisión de trabajo de la cámara representándole lo que ocurrió de que dejaron de votar algo yo sé que me van a decir que no se puede yo sé que se puede porque se ha hecho en ocasiones muy muy remoto porque el error es bien manifiesto de que crearon una nueva norma de cómo se calcula el base de cálculo y parece que es un error no voluntario yo me imagino si la comisión de trabajo viera como quedó el comparado se darían cuenta de que hay un error manifiesto entonces no quiero plantear yo me imagino o lo otro hacerlo informalmente de manera que la sala de la cámara pueda rectificar una situación quizás nos ahorraríamos los problemas de interpretación que plantea como salía el subsecretario pero como son derechos fundamentales no como son derechos colectivos es fundamental de que esto quede muy claro porque si no se nos va a judicializar un problema creo yo yo la verdad es que por este proyecto costó mucho sacarlo de la cámara había miradas distintas comparto lo que plantea en el fondo del senador letario que probablemente si lo revisaran ahora incluso les gustaría a los diputados dejarlo el diputado de la secretaría corregirlo pero a mí me gusta más que exploremos la fórmula de avanzar en aprobar esto y que el ejecutivo pueda hacer un veto que aprobemos rápido y que no quede ninguna duda porque por lo menos yo creo que todos compartimos en esto además que es una norma súper relevante o sea no podemos dejar espacio como a interpretación estamos sobre los plazos entiendo que algo revisaron ministro y subsecretario sobre el procedimiento porque eso es algo que depende por supuesto del presidente es una atribución que tiene pero que creo que en este caso podría ser bien utilizada de acuerdo y que nos permitiera además ahí me gustaría bien que acotáramos cuáles son las cosas que tendríamos que resolver porque en simple nosotros lo que haríamos es aprobar en los mismos términos que la cámara y después con el compromiso eso lo hemos hecho otra vez no es un procedimiento extraño de un veto posterior por parte del ejecutivo yo no tengo ningún problema de seguir ese camino entonces retiro mi propuesta y mi duda última es sobre esto la participación de los extranjeros y no debe ser un motivo de considerarlo en la en un veto este es un sector donde la participación de extranjeros la discusión en general de la participación de extranjeros en un lugar de trabajo diríamos revisarlo son normas propias de un país que no tenía el fenómeno migratorio que hemos vivido en los últimos años no lo vamos a poder resolver todo pero quizás en el veto puedan considerar de que que excluyó los trabajadores de este sector dependientes de las normas más que el plazo de tres años para obligar a las empresas adecuarse porque me imagino que lo que va a ocurrir es que en tres años más vamos a estar buscando una prórroga de esta norma quizás lo deberíamos resolver de mejor forma entiendo que esa era la intención de la cámara en el fondo de reconocer este fenómeno lo dejo planteado en una facultad de legisputivo pero soy partidario de que podamos aprobar un informe de la cámara ¿presidenta? Sí, subsecretario Sí, presidenta que habíamos estado conversando sobre la posibilidad de poder entiendo que la principal preocupación es el tema de los derechos colectivos lo plantea muy bien por su intermedio el senador Letelier lo plantea muy bien usted una alternativa que tenemos presidente que lo hemos conversado con el ministro es eventualmente presentar un veto aditivo que reincorpore el articulado de los derechos colectivos que por error eliminó el Senado perdón que por error eliminó la cámara No se equivoque No se equivoque Perdón Involuntariamente entiendo No comete errores subsecretario No comete errores Es que estábamos consiguiéndonos con el ministro la autorización para eso y tenemos la autorización del presidente para avanzar en ese sentido Presidenta Entonces es una propuesta que queremos hacerle comprometer un veto aditivo restableciendo ese artículo que entendemos que por error se eliminó da mayores garantías ¿cierto? a todos sabemos que obviamente en la dirección de trabajo hay cosas que puede interpretar mediante dictamen y así lo va a hacer y hay otras cosas que evidentemente puede el dictamen a lo mejor tener que estirarse mucho y para evitar eso y evitar problemas estamos en condiciones Presidenta de comprometer lo hemos conversado con el ministro y obviamente tenemos el ok del presidente de la república un veto aditivo restableciéndose articulado que se aprobó en el Senado y así poder obviamente despachar este proyecto y ojalá aprobarlo como ley a más tardar la próxima semana Presidenta ¿y es posible disculpe presidente que consulten al presidente que se haga un veto sustitutivo sobre el aporte relativo a los extranjeros para que no sea algo que se evalúe en tres años más sino de que exceptuado de la norma del 15% no dejo planteado una discusión pero creo que es mejor que estar evaluando en tres años Yo lo que sugeriría nosotros en general hemos trabajado muy bien en lograr acuerdos entonces que pudiéramos ahí yo tengo la duda no quiero abrir acá si vale la pena poner explícito también el tema de seguridad social independiente de que entiendo que está consignado pero que nos dé un espacio en que podamos trabajar con nuestros asesores un par de propuestas breve y entendemos que finalmente también por supuesto esto requiere de la firma del presidente pero que tengamos ese espacio como prelegislativo ha sido la práctica habitual y quedemos por aprobado les parece por unanimidad en los mismos términos que despachó la cámara y yo les pediría a Pilar ahí que puedan o sea es como favorable claro eso es técnicamente lo que corresponde porque la votación se hace en la sala sí aprobada las enmiendas de la cámara de diputados aprobada las enmiendas de la cámara de diputados entonces lo que yo pediría es que se pueda enviar entiendo que hay reunión de comité aquí está el senador Galilea como nuestro representante para estos efectos para ver si lo pudiéramos ver hoy día en la sala sobre tabla en fácil despacho sin discusión y que eso facilite el poder avanzar de aquí a la próxima semana y eso implica también ministro subsecretario que el veto se ha presentado para ser votado la próxima semana que tenemos sesiones de sala nosotros tres entiendo inicialmente por lo menos dos donde debería haber espacio martes y miércoles pero el miércoles sí tendría que estar en la cámara de diputados el veto sería sobre los postes presidenta presidenta el senador Galilea acá dice el veto entonces sería sobre derechos colectivos y seguridad social justamente a mí me gustaría que quedara así porque lo que pasa es que al reconocer la seguridad social explícita a este grupo de trabajadores es un tema bien relevante pero estoy súper disponible que es lo que planteaba que lo conversáramos con el subsecretario que construyamos una fórmula que nos deje tranquilos a todos y que tenga la avisación del presidente también ministro solamente presidenta para reiterar la disposición del presidente a corregir este problema obviamente los derechos colectivos son muy importantes me parece buena la fórmula que usted ha señalado de trabajar los términos y está el compromiso de ingresar ese veto obviamente dentro de la tramitación y permitir que esto sea ley y agradecer desde luego a la comisión todo el trabajo que se realizó y destacar en el caso particular mío el rol muy importante de Fernando Arap como quien ha llevado en el detalle esta iniciativa de ley gracias presidente muchas gracias ministro así lo acordamos tenemos estimados colegas un siguiente punto en la tabla que es un tema donde había harta insistencia además de los dirigentes involucrados en que lo podamos revisar nosotros aprobamos la idea de legislar abrimos plazo indicaciones respecto a ese reanticipado del comercio yo entiendo que para esto ministro y subsecretario nos siguen acompañando al menos el subsecretario ¿no es cierto? yo me quedo presienta el ministro tiene otra reunión pero yo me quedo entonces le agradecemos al ministro y la idea es que podamos hacer una revisión primero de los temas que vayamos viendo Pilar a ver conforme las indicaciones presentadas el primer tema es el modificación al artículo 24 del código del trabajo el artículo 24 está referido a la extensión de la jornada ordinaria de los dependientes de comercio ah perdón a ver en la página 2 tenemos la indicación del senador Guillermo tenemos varias indicaciones pero es para explicar que están dirigidas al artículo 24 el senador Guillermo lo que propone es incorporar un inciso un nuevo inciso primero que diga la jornada de trabajo de los dependientes de los establecimientos de comercio y servicios que atiendan directamente al público no podrá extenderse más allá de las 20 horas esa es la primera indicación luego están las indicaciones del senador Galilea de la senadora Goych en que también respecto del artículo 24 pero en el inciso tercero proponen sustituir las expresiones 23 horas por 22 horas y 20 horas por las 18 horas por lo tanto diría así el inciso tercero con todos los trabajadores a que se refiere el inciso primero en ningún caso trabajarán más allá de las 22 horas durante los 9 días en los que se extienda la jornada ordinaria asimismo bajo ninguna circunstancia lo harán más allá de las 18 horas del día inmediatamente anterior a dicha festividad es que esto está referido a las festividades de navidad sí a la festividad de navidad está referido estas son las primeras indicaciones están referidas al artículo 24 en cuanto a extender la jornada ordinaria en los días anteriores a la navidad y le ponen esas topes de topes de horario de trabajo de los trabajadores del comercio quizás sobre eso como tema le podríamos dar la palabra al subsecretario pero yo entiendo que en esto hay como bastante acuerdo quizás sea un tema donde podríamos respondir y despachar Presidenta sí respecto perdón Presidenta estaba un poco desconcentrado en el tema de el horario anticipar el horario cierre previo a los días de navidad nosotros estamos de acuerdo Presidenta yo creo que fue uno de los puntos de hecho fue uno de los puntos de consenso que refleja el informe que se realizó y que la comisión cierto ustedes tienen en sus manos y conocen y por lo tanto a nosotros nos parece bien esas modificaciones que se presentan que es en fondo anticipar el horario de cierre en los días previos a la a la festividad de navidad así que desde el punto de vista del Ejecutivo Presidenta respecto de ese punto específico estamos ok vamos a dar un ratito a la Pilar porque le pedí otra cosa en paralelo lo que sí la indicación del senador Guillermo incorpora un nuevo inciso primero al artículo 24 no es la misma no es lo mismo aunque coinciden en uno de los horarios porque las otras indicaciones van directo al inciso tercero la del senador Guillermo es para incorporar un nuevo inciso primero al artículo 24 que es como la regla general la jornada de trabajo de los dependientes de los establecimientos de comercio y servicios que atiendan directamente al público no podrá extenderse más allá de las 20 horas no sé si está bien pero es otro tema claro y que está aquí me recuerda Mauricio que está más adelante que es la regla general que es un artículo nuevo exactamente yo no sé si podemos ponernos de acuerdo en la geografía primero porque entiendo que hay tres temas que se abordan uno es que pasa en los festivos y que vamos a dejar una flexibilidad en los días festivos para este grupo de trabajadores más allá de la norma general nueva que vamos a establecer o que algunos queremos establecer distinto es el artículo de la excepción en los que quedan fuera entonces creo que sería bueno que con la secretaría nos pongamos a acordar en qué artículos vamos a abordar los temas y ahí vemos las indicaciones aprobamos o rechazamos con modificaciones porque creo que está mal armado iríamos a la regla general senador presidenta página 9 página 9 página 10 y otras a ver el senador Galilea propone incorporar un artículo 38 cuater nuevo la senadora Goych propone incorporar un artículo 23 ter nuevo y coinciden en el sentido que los trabajadores dependientes del comercio el senador Galilea dice que atiendan directamente al público la senadora Goych no lo dice en ningún caso trabajarán más allá dice la senadora Goych de las 20 horas entre los días lunes y viernes ni más allá de las 18 horas los días domingo o festivos el senador Galilea dice que atienden directamente al público en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social que comience antes del mediodía ese trabajador no podrá extenderse más allá de las 20 horas respetando los límites diarios que señala este código si el empleador mantiene la atención del público después de dicha hora deberá hacerlo con otros trabajadores después ya vienen las exclusiones pero esa es la idea central entiendo que nosotros tenemos un consenso sobre las exclusiones o no quiero partir por las cosas fáciles ¿no? sí yo entiendo que sobre las exclusiones subsecretario tenemos acuerdos se mantienen en el fondo las que ya tenemos hoy día cines restaurantes industrias gastronómicas casinos son de fácil despacho diríamos entiendo que tenemos acuerdo también en adelantar el cierre antes del festivo de navidad de año nuevo que en vez de que sea a las 23 es a las 22 ¿no es cierto? sí que era lo que habíamos visto antes ¿ya? en eso si me ratifica subsecretario en ambos temas podríamos nosotros construir un texto común que fuera lo que sometiéramos a votación ¿no es cierto? al referéndum para sí en el artículo para ordenar un poco en el artículo 4 perdón en la página 4 del texto de los comparados efectivamente está redactado en algunos con letras otros con números pero lo mismo respecto del horario anticipado de cierre en las días previos yo creo que eso hay bastante consenso las tres indicaciones dicen lo mismo senador Galilea senadora Goiz y senador Guillet de anticipar el cierre de las 23 a las 22 horas los 9 días previos a navidad y el día previo a navidad anticipar de las 20 a las 18 horas yo creo que en eso hay consenso y estamos ok y lo otro que habría consenso efectivamente es cuando se habla de a quienes no aplica el tema del cierre y ahí hay toda una discusión de fondo respecto del cierre si es jornada o si es horario pero respecto de las exclusiones me atrevería a decir Presidenta y estoy chequeando lo que efectivamente todas las indicaciones excluyen a los mismos establecimientos se habla de cine se habla de restaurante se habla de farmacia se habla de locales aeródromos públicos y privados casinos etcétera ya clubes entiendo y eso tendríamos que chequearlo pero en principio me atrevería a decir que también habría consenso en ese punto específico Presidenta Juan Pablo respecto a la inquietud que planteaba el senador Letelier respecto de la ubicación geográfica en el código de la norma que regule la jornada de los trabajadores del comercio en dos de las propuestas una está en el artículo 23 nuevo que es el 23 Esther y el otro está en el artículo 24 y la tercera propuesta que es la del senador Galilea está en el artículo 38 me parece podría sugerir digamos que se considerara en torno al artículo 23 o 24 puesto que ese párrafo en el código se refiere a la jornada de trabajo puesto que el artículo 38 está dentro de otro párrafo que se refiere al descanso semanal por tanto la ubicación tendría que ser en torno a esos artículos 23 y 24 ahora la propuesta de la senadora Goich que fuera el 23 Esther es precisamente porque el 24 regula una situación especial de los trabajadores de comercio y tendría que ver un artículo anterior que regulara la situación más bien general esa es la sugerencia respecto de la ubicación en el código ya muchas gracias en geografía parece que estaríamos de acuerdo que la geografía de la regla general esté antes de la excepción la yaquita yo quisiera que me aclararan porque queda claro que hay las farmacias el cine los restaurantes pero queda dentro todo el comercio y hay comercio que no es el negocio que donde está su dueño exclusivamente sino que son comercios medianos pero que no son de grandes cadenas comercios que pueden tener dos o tres sucursales y que han y les ha costado una vida entera sacarlo adelante ese también lo vamos a restringir si yo decido para competir a las grandes tiendas hacer una venta nocturna por ley me lo van a prohibir senadora quizás clarificar porque lo que estamos viendo las exclusiones de quienes tienen que anticipar el cierre o sea son locales no solo entiendo que hay dos cosas estamos todos de acuerdo que antes de navidad en eso hay cosas respecto a la regla general hay excepciones entiendo que hay un grupo donde estamos todos de acuerdo farmacias cines y está la duda si deben agregarse otros entonces yo digo dejemos abiertos otros para la discusión general que entiendo que es lo que está planteando la senadora porque dependiendo si es todo el comercio una parte del comercio es el problema que pasa con las microempresas o empresas pequeñas o de otro tamaño entiendo eso tiene que ver con la norma general y la extensión de la norma general por eso la senadora que no quiere dar por bueno la exclusión pero entendemos que lo que está lo compartimos estamos de acuerdo y en anticipar el cierre previo a festivo una hora eso podemos pedirle al equipo que transforme la indicación en una propuesta recojo lo que ha dicho Juan Pablo Saberín respecto a donde debería ir pero entiendo que lo importante es estar de acuerdo al contenido donde tenemos propuestas distintas es en si lo que yo he propuesto es que a las 8 termine su jornada los trabajadores del comercio eso significa yo quiero recordar aquí en lo que se había planteado originalmente que era el cierre a las 7 y lo discutimos bastante en las audiencias el cierre a las 7 no significa que el trabajador o la trabajadora se va a las 7 sino que muchas veces lo que tiene que hacer es hacer inventario cuenta ordenar y todo eso implica muchas veces incluso más de una hora entonces yo por lo menos soy partidaria de que los trabajadores se vayan a las 8 y eso significa el cierre lo estaba planteado en términos amplios pero entiendo que lo que queremos es que esto salga adelante y que probablemente es una norma que se va a tener que ir revisando y que podríamos acotarlo tomando algunos planteamientos del senador Galilea más bien al gran comercio como hay un problema y estoy poniendo los temas es cómo definimos el gran comercio cuál es el alcance de eso hay trabajadores que me han dicho claro incluso una de las grandes tiendas tiene una tiendita más chica entonces el que uno dice eso como hay una nomenclatura no es cierto que está usada en una de las indicaciones ver si esa es la más pertinente planteo eso porque la indicación del senador Galilea que le puedo dar la palabra también para que la explique tiene una lógica distinta que permitiría el funcionamiento pero con trabajadores que son contratados adicionalmente para eso yo lo que estoy planteando es el cierre del gran comercio a las 8 me permite antes senador Galilea solo un punto entiendo que el otro punto es estamos hablando de los trabajadores del comercio o comercio y servicios porque se han usado las dos nomenclaturas yo pregunté mucho esta la vez pasada y entiendo que en el concepto trabajo y comercio la DT ya tiene una definición que incluiría tanto los vendedores las cajeras los reponedores por ponerlo pero si se habla de trabajadores de servicios no sé si eso puede ser confuso porque en los trabajadores de servicios quizá don Fernando nos pueda clarificar esto podría llegar a incluir guardia los que hacen el aseo industrial después de los malls y entiendo que eso era entonces tengo la única duda de cómo es el concepto antes de entrar al tamaño de los locales comerciales si le parece senador Galilea que le demos la palabra al subsecretario por ese tema porque nos lo recordó la semana pasada o antepasada cuando vimos el proyecto senador Galilea puede esperar el subsecretario no no presidenta lo que pasa es que muy brevemente solo para anunciar los tres temas uno tiene que ver con si es que están obligados a cerrar a las 20 horas o si nos vamos a ir por el camino que yo sugiero dado que eso me parece completamente arbitrario de dar protección a la jornada laboral de los trabajadores que ahí laboran esa es la primera cuestión fundamental que hay que decir dos es para quién estamos legislando si es para el gran comercio para todo el comercio para todos menos los que ya son atendidos por su propio dueño el dueño más tres en fin hay que hacer ahí una una clarificación yo siempre he entendido que aquí estábamos hablando básicamente de esto que genéricamente le llamamos mol y en tercer lugar a quién le aplica a qué trabajadores que a lo que se refería el senador Letelier yo me quedé tranquilo porque esto lo conversamos hace ya un par de semanas o tres semanas y existían y el subsecretario y ahí por eso pedí la palabra antes nos mandó una serie de dictámenes de la DT de la Dirección del Trabajo en que era bastante claro quién es trabajador del comercio y quién no es trabajador del comercio entonces quería enunciar esos tres temas y lo último quizás que lo pueda ratificar el subsecretario pero nos hizo llegar efectivamente los dictámenes respecto de este punto gracias gracias presidenta subsecretario sí gracias gracias presidenta a ver básicamente efectivamente como lo hice muy bien por su intermedio el senador Letelier y el senador Galilea la Dirección del Trabajo en reiterados dictámenes algunos de ellos se los hice llegar presidenta a cada uno de los honorables senadores de la comisión define lo que es trabajador del comercio y efectivamente hay una definición genérica donde explica quiénes son trabajadores del comercio y además hay dictámenes que se van pronunciando respecto de algunos cargos específicos cierto el senador Letelier preguntaba sobre los reponedores y efectivamente hay dictámenes que dicen que los reponedores sí son trabajadores son considerados trabajadores del comercio lo mismo el caso de las cajeras etcétera ahora el senador Letelier preguntaba presidenta por trabajadores de servicio y ahí no hay una definición porque servicios son diversos y son variados pueden ser servicios cierto obviamente no sé los trabajadores de una estación de benzina cierto y ahí sabemos que no aplica la limitación pueden ser trabajadores de servicio también aquellos trabajadores que en virtud de alguna de las normas del artículo 38 puedan trabajar domingo y festivo porque por la continuidad de la operación que realizan tengan que seguir trabajando y por lo tanto obviamente a ellos no les vamos a aplicar estas restricciones por ejemplo aquellos trabajadores que trabajen en empresas de suministro de energía de gas electricidad agua etcétera y por lo tanto no hay una definición de trabajadores de servicio y en concreto nosotros creemos presidenta en base también a lo que han sido las conversaciones y las mesas de trabajo que aquí más bien siempre hemos hablado de los trabajadores del comercio entendiéndose por comercio aquellos trabajadores que han sido definidos cierto por la dirección del trabajo que además ha hecho una interpretación bastante amplia de qué se entiende por trabajadores del comercio y en eso la propuesta nuestra presidente es no innovar respecto de esa definición para obviamente no generar conflicto en términos de certeza jurídica pero entendemos obviamente cuál es la cuál es la preocupación muchas gracias subsecretario entonces como para ir entendiendo cuáles son las propuestas una vez el el cierre a las seis eso significa o sea perdón a las a las ocho y eso significa que los trabajadores del comercio la definición que nos ha recordado y clarificado el subsecretario terminan su jornada ahí y la otra alternativa es la que plantea el senador Galilea no es cierto que es que se pueda contratar personal part time que sea el que cubra y permita la extensión de la atención del gran comercio después de las veinte horas pero que respeta que los trabajadores salgan terminen su jornada para ser estricta a las ocho y sobre eso quiere hacer algún planteamiento senador Galilea para mí voy a reiterar algo que ya hemos discutido y conversado pero para mí este es un punto absolutamente central de lo que se trata y de lo que este proyecto y de lo que se trata el derecho laboral es de una protección a los trabajadores si estamos diciendo que un trabajador que entró a las doce no puede estar en el centro comercial más allá de las ocho está protegido no veo en qué le puede afectar a él por un ejemplo extremo si se quiere en qué le puede importar a él o en qué estamos perjudicando a un trabajador si alguien que entró a las cinco de la tarde se va a ir a las once de la noche absolutamente nada no veo ningún hilo lógico entre una cosa y otra entonces me da la impresión de que aquí estamos como intentando hacer de que arbitrariamente porque hay otros sectores que por supuesto que no tienen cómo hacer esto que hay ciertos sectores ni siquiera ciertos sectores que personas que trabajan en ciertos lugares porque ni siquiera por rubro también en ciertos lugares ellos porque si ya te siguen deciden que esa empresa tiene que cerrar a las ocho de la tarde siendo que no tiene nada que ver con la protección de ellos mismos o sea si alguien entró a las doce y se fue a las ocho está perfecto cumplió todas las normas si alguien entró a la una a las dos a las tres y ese negocio tenía su modelo de negocio cerraba a las once de la noche no veo en qué le perjudica al que entró a trabajar a las once que el que entró a trabajar a las dos de la tarde se queda hasta más tarde no logro encontrar el hilo lógico de ese de ese razonamiento y es por eso que desde el punto de vista primero lógico segundo de de nuestra legislación y ordenamiento constitucional de igualdad ante la ley etcétera 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 yo creo que esto insisto para que le demos una vuelta deberíamos resolverlo por el lado de la la protección a la jornada laboral y no imponer cuestiones que me parece que son arbitrarias y que no revisten mayor lógica la senadora Muñoz me pidió la palabra y después el senador Letellier sí presidenta en relación a la propuesta que hace el senador Galilea en mi opinión lo que busca este proyecto y por eso lo hemos respaldado con entusiasmo personalmente y creo que varios de nosotros es que introduce un principio de humanización de la vida laboral la gran propuesta es que las trabajadoras y los trabajadores saliendo del lugar de trabajo a las 11 de la noche en primer lugar es una ruptura absoluta de la cotidianidad de la vida de una familia o sea trabajadores llegando a las 12 una de la mañana a sus hogares en realidad no tienen ningún contacto salvo quizás un apurado desayuno o una despedida en la mañana de sus hijos y sus hijos y por otro lado está la situación del riesgo sobre todo para mujeres trabajadoras que es la gran mayoría de las trabajadoras del comercio entonces cuando una mujer sale a las 11 de la noche de un mall o de un centro comercial de la zona oriente y tiene que desplazarse a sectores más más vulnerables se arriesga su vida en todo el trayecto ya sea la movilización colectiva o por la calle entonces eso es lo que introduce este proyecto ley que a mí me parece que es una señal muy fuerte de cómo debemos ir reordenando las relaciones ¿cierto? de la organización de la jornada de trabajo con la vida de los trabajadores y con la calidad de vida de los trabajadores chilenos entonces eso es la lógica que yo veo decir que ciertos trabajadores van a trabajar hasta las 8 pero hay otro grupo de trabajadores y trabajadoras que van a correr el riesgo ¿cierto? de estar hasta las 1 de la mañana transitando por las calles de la ciudad o que van a cierto tener un horario muy estrecho de convivencia familiar yo creo que entonces estamos en mi opinión dejando de lado el principio central que busca consagrar esta iniciativa de la expresión me pidieron la palabra el senador Letelier la senadora Van Reserberg y el senador Galilea y de ahí voy a hacer una propuesta para procesar habría acuerdos de que estamos hablando de jornada de trabajo y no de cierre de comercio eso es un primer punto vamos a hablar de jornada de trabajo eso y tenemos en eso dos opiniones uno que es que se cierra la jornada de trabajo en el comercio que es la que hemos sostenido mayoritariamente los integrantes de la comisión y otra que plantea que se cierra la jornada a las 8 para quienes entran antes de ese horario y que puede haber una otra jornada que parta a las 20 horas más o menos en lo que le entendió al senador Galilea pero estamos siempre hablando de términos de jornada de los que entraron antes de las 8 y la posibilidad de que otros plantean antes de las 12 o después de las 12 pondría como punto yo soy partidario que sea cierre y que el comercio no siga después de las 20 horas pero son las dos alternativas que están puestas sobre la mesa senadora Van Rezelberger yo quisiera plantear dos cosas la verdad es que efectivamente nadie quiere ir en contra de la salud mental ni del bienestar de los trabajadores ni de los trabajadores todo lo contrario yo creo que la posibilidad de tener un trabajo muchas veces va a favor justamente de su calidad de vida ahora resulta por lo menos arbitrario el que por ejemplo puedan tener trabajar los restaurantes cierran a las 12 de la noche a lo menos y por lo tanto generar este cierre en un solo tipo de actividad es decir acá estamos viendo que hay trabajadores de primera y de segunda y por lo tanto si yo quiero lo que nosotros debemos hacer es resguardar el bienestar de los trabajadores y para eso tenemos que hacer que efectivamente como dice la senadora Muñoz puedan tener acceso a una vía familiar y por lo tanto no pueden trabajar más de 8 horas pero es resorte de la libertad individual el ver dónde y cuándo aplican esas 8 horas no podemos nosotros por ley decirle saben qué más usted puede trabajar 8 horas pero además estas 8 horas tienen que ser en este horario porque creo que estamos rigidizando no solo la actividad comercial sino también la libertad de las personas y en segundo lugar creo que efectivamente lo que plantea el senador Galilea de que se se habla de jornada laboral es el resguardo de la jornada laboral de 8 horas porque no tiene mucho sentido que haya jornada laboral para algunos de 8 horas y para el que entra a las 5 de la tarde como dijo en el ejemplo que planteó anteriormente va a ser una jornada de 2 horas ese trabajador no tiene la posibilidad en esa empresa de poder tener una jornada laboral completa entonces la verdad es que eso es más bien más que un un límite un resguardo de la jornada laboral es un cierre anticipado y y creo que ese cierre de ciertas actividades comerciales es completamente arbitrario porque si no que no funcionen los restaurantes un poco y que no funcionen las farmacias y que no funcionen los servicentros y que no funcione y que no funcione nada porque de lo contrario es un límite completamente arbitrario ponerlo en un tipo de actividad comercial Senador Galilea Sí solo para precisar y complementar Presidenta cuando se dice que el objetivo de este proyecto es humanizar el trabajo está bien nadie puede estar en desacuerdo con humanizar el trabajo pero la humanización del trabajo a mi juicio y es lo que ojalá le demos vuelta a todos no tiene nada que ver con el cierre de la hora de un determinado establecimiento industrial restaurante de comercio lo que sea lo que humaniza el trabajo es número uno por supuesto la extensión de la jornada laboral que la estamos protegiendo y estamos siendo rigurosos en eso porque evidentemente si alguien sale a las 7 de la mañana de su casa y llega a las 11 de la noche eso no es vida y por lo tanto estamos tomando todos los recuerdos porque eso es lo que humaniza el trabajo más todas las condiciones de higiene de seguridad etcétera etcétera que tiene que tener de protección de remuneraciones etcétera etcétera eso es lo que humaniza el trabajo las buenas condiciones de jornada de condiciones de trabajo de que se paguen sus remuneraciones que esté protegido que tenga las acciones en fin entonces reitero si un negocio del porte que sea quiere trabajar hasta tarde por alguna razón en una época del año otra sí otra no y para eso cumple rigurosamente con todas las condiciones de jornada de trabajo todas las condiciones que humanizan el trabajo de cada uno de sus colaboradores y colaboradoras no veo por qué nosotros vamos a decirle no es que me da lo mismo me da lo mismo que usted cumpla todo usted tiene que cerrar a las 8 de la tarde no logro encontrar el hilo el hilo lógico de eso eso no tiene que ver con humanización del trabajo la humanización viene por otro riel que es el que he intentado proteger en mis indicaciones y ojalá los tomemos en cuenta presidente solo quería dejar ese punto gracias señor está Carlos Cano de la Confederación de Sindicato de Comercio que me pedía la palabra le voy a dar la palabra al tiro pero antes quiero hacer una propuesta porque además el señor Galilea tiene que ir a régimen y tiene que ahí comité perdón y ahí tiene que además garantizar que avancemos en plataforma hoy día que podamos con nuestro equipo de asesores y pedirle ahí el apoyo también al subsecretario simplificar el texto junto con la pilar que lo ha ido ordenando se han puesto aquí los temas sobre la mesa que eso lo podemos lo vamos a tener a la vista esta semana y el lunes poder citar una hora antes de la sala no sabemos todavía a qué hora va a ser la sala el lunes debería ser la sala para votar para votar exención a IPGU entiendo entonces poder citar una hora antes probablemente eso nos va a implicar venir un rato antes y ahí con el texto pero con un texto ordenado yo cito antes y ahí lo votamos y tenemos tiempo para procesar para ordenar bien la arquitectura y las distintas opciones que yo creo que se han puesto con claridad sobre la mesa y los argumentos que hay detrás entiendo presidente que nuestras discrepancias se están acotando a dos temas si se cierra el comercio a las 20 o si no se cierra a las 20 y se discute más de distribuciones de jornada que es la propuesta de Rodrigo y lo segundo es si se aplica a qué tamaño de comercio se aplica diría que esos son los dos temas que están pendientes si es a los malls cadenas gran comercio versus solo excluir las pequeñas o las microempresas empresas familiares o con una cantidad limitada de trabajadores entiendo que son los dos es que eso es parte de la discusión cuál es hasta dónde si usted me pregunta a mí cuál es el líder que adentro si usted me pregunta el negocio el almacén del barrio que ha excluido el poder tener claridad de cómo votamos eso y el alcance me parece que requiere para hacerlo bien que tengamos a la vista los textos y que los podamos revisar quizás lo que sí podríamos dejar aprobado entendiendo que se va a revisar el texto en indicaciones refundidas estimados colegas el ahora antes de navidad de la festividad ¿les parece que eso lo dejemos como una señal de que avanzamos aprobado? y podemos pedir a la secretaría que nos arme la estructura y donde queremos los dos tópicos grandes en una arquitectura común exactamente esa es la solicitud para que nos faciliten el procesarlo y yo quiero sí explicar que entre aprobarlo hoy día y aprobarlo el lunes no ganamos tiempo porque no hay una sala de por medio porque entiendo que hay preocupación en varios porque esto puede ser visto antes de que termine el periodo legislativo en marzo entonces por eso buscamos esta solución en hacer una sesión especial el lunes para poder despacharlo le damos la palabra si les parece a Carlos Carlos Cano de la Confederación de Sindicatos de Comercio muy amable señora presidenta buenas tardes senadoras y senadores nuestra presidenta nos logró conectarse a la Confederación de Sindicatos de Comercio y Servicios Financieros nosotros informamos a la mesa técnica y hemos elaborado recientemente una minuta en que expresamos los puntos de vista que nos parece que están siendo recogidos en toda la conversación sobre humanización del trabajo avalamos y apoyamos digamos la presentación la indicación que usted hizo senadora presidenta senadora porque nos parece que resuelve mejor el problema en el mismo tenor de lo que está hablando el senador Juan Pablo Letelier queremos agregar un juicio respecto de los comentarios del senador Galilea que es un juicio de carácter estructural si bien es cierto debemos cautelar que exista un solo tipo de trabajadores en el retail por lo tanto buscar que se humanicen las condiciones para todo tipo de trabajadores a lo menos en el gran comercio que está contrañido por distintos tipos de alteraciones en la vida personal por las distancias y eso también hay una cuestión que está ocurriendo en el gran comercio que es la disrupción tecnológica estamos perdiendo miles de puestos de trabajo permanentemente por todos los cambios que ustedes han escuchado entonces si yo produzco la situación de que habría un nuevo turno después de las 20 horas o un poco antes para cubrir el tiempo hacia un eventual cierre a las 10 de la noche por ejemplo 11 de la noche el problema que tendríamos es que se estarían acabando los puestos de trabajo full o jornada completa esta situación la vivimos ya años atrás cuando hubo otra legislación aparentemente y yo diría que en general favorable a los trabajadores del comercio que tenía que ver con el ingreso mínimo legal igual al sueldo base y también con el mejoramiento que hicimos del 30% con la votación de ustedes y el acuerdo de ustedes por supuesto por trabajar el día domingo disminuyeron los trabajadores de jornada full entonces les rogamos que consideren también el elemento de impedir que favorezca la contratación de solamente trabajadores part time en horarios inferiores a jornada completa muchas gracias presidenta entendí cuál era la diferencia que tenía muchas gracias Carlos ellos lo que plantearon es que les parecía bien que el cierre de la jornada sea a las 8 que es lo mismo que reiteran a eso se refería y no seguir lo que pasa es que yo quiero respetar que podamos tenemos distintas posturas que las podamos tener bien a la vista creo que despejarlo de la hora antes es algo que tenemos acuerdo pero esto es parte de lo que vamos a tener probablemente de diferencia entonces que lo votemos con ambos claros y lo otro tiene que ver con hasta dónde llega el comercio ¿no es cierto? el tipo de establecimiento esos son los dos puntos que deberían venir en un planteamiento y lo votamos el día lunes yo creo o mandatamos por ley que hay cierre del comercio a las 20 horas o no entonces cuál es cuál es el sentido de la ley porque el argumento de que hay de primera y segunda categoría porque unos trabajan hasta las 8 y los otros van a poder trabajar de virtud de mi opinión el propósito del proyecto yo comparto la opinión de la senadora Muñoz pero por sobre eso yo creo que en esta materia que es el primero que es el fin de la jornada es donde tenemos una diferencia de la comisión es donde tres de nosotros somos partidarios que se cierre a las 20 y dos no yo creo que eso lo deberíamos resolver ahora de forma tal que la secretaría pueda ir acotando los temas de conversación sería mi sugerencia pero usted dirige la yo sugeriría no sé en qué momento vamos a cambiar de opinión porque no hay dos opiniones yo también soy partidario y creo que en esto entienden los colegas que estamos en mayoría de que el tema es que cierre que termine la jornada a las 20 horas donde yo tengo la duda es qué comercio y eso va dentro del mismo texto por eso creo que es razonable que nos sentemos que lo revisemos cuál es la mejor forma y también por un procedimiento de respeto todos tenemos aquí una opinión que es válida ha sido una jornada súper larga intensa hemos hecho un buen trabajo y el compromiso de esto de despacharlo el lunes les parece para tranquilidad e insisto agradecerle en eso el que tengamos una sesión especial que no nos retrasa respecto a la posibilidad de llevar a sala este proyecto pero les pediría igual que le pediría igual que reflexionen un poco el fin de semana en lo que tan elocuentemente he tratado de de explicar me gustaría plantearle otro punto en la ley de pensión básica universal yo creo que la premura nos llevó a cometer un error de no escuchar cierta gente sobre el proyecto no hemos despachado el informe todavía a Hacienda entiendo que la Secretaría va a estar trabajando en eso en breve pero pediría si podemos contemplar la posibilidad de escuchar a la gente de la Fundación Sol hoy en la tarde en paralelo a la sala por lo siguiente yo que muy incómodo con la afirmación de la senadora ayer diciendo que la creación de la pensión básica garantizada discrimina y genera brechas y me parece no comprendo esa afirmación de ella y creo que sería bueno escuchar a los actores que han sido bastante críticos al sistema de pensiones que tenemos pero que en estos temas se habían pronunciado a favor en un tiempo poder escucharlo aunque sea una media hora en la tarde creo que enriquecería nuestro informe incluir haber escuchado a alguien que no haya sido solo el gobierno yo no tengo ningún problema de hacer una sesión en paralelo a la sala siempre y cuando eso sea autorizado sugiero ahí que diría explícitamente para escuchar la Fundación Sol para que si ella se opone si fuera el caso que sea explícito yo creo que es necesario que tengamos un informe equilibrado quiero usar esta palabra quizás no sea la adecuada para el informe que vamos a entregar a la Comisión de Hacienda yo pregunto si hay alguien más que le interese a los colegas que se ha escuchado porque si aprovecho y esto es bueno que quede constancia porque ayer se señaló que solo habíamos escuchado a la asociación de AFP y nosotros no invitamos ni escuchamos para este proyecto a la asociación de AFP no sé a qué proyecto a qué comisión se referirían sino más bien lo que hicimos fue escuchar a la señora Cristina Tapia que es presidenta de los pensionados del sistema de AFP que es bien distinto y además en su rol de presidenta subrogante de la comisión de usuarios del sistema que era eso lo simbólico de que estuviera en este proyecto entonces no sé si hay alguien más yo no tengo ningún problema en la medida en que la sala la autorice senadora Muñoz sí, estoy de acuerdo porque si hubo una crítica a nosotros a toda la comisión ayer podríamos eso solicitar a las 5 de 5 a 5 y media escucharlo Eso, lo pedimos en la sala lo pido yo no tengo ningún problema me corresponde como presidenta de la comisión de 5 a 5 y media ya muchas gracias agradecerles Carlos también al equipo de su secretario y quedamos con tarea para despachar el lunes levantamos la sesión de su secretario y quedamos con tarea de su secretario y quedamos con tarea y quedamos con tarea